Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo tenéis una nueva misión de la semana número 7 En esta emisión lo que tenemos que hacer es colocar diferentes carteles de Se Busca Ahora os mostraré sus ubicaciones, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal Recordad que os podéis suscribir, ya que de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver cómo completar esta emisión Bien chicos, ya en el mapa de Fortnite nos dirigimos a Ciudad Mega Puesto que aquí encontraremos el primer cartel de Se Busca, vale Fijaros en este edificio de aquí, vale, este de aquí, estos carteles y sobre todo este de aquí Vale, pues tenemos que venir por aquí donde está este cartel de helados Y justamente aquí debajo de este edificio, aquí cuando se activa la misión, encontraremos el primer cartel El segundo cartel lo encontraremos en Bastión Brutal, vale, justo en esta zona de patio, en esta zona de aquí Lo encontraremos, vale Esto sería esta zona de Bastión Brutal, justo aquí Y luego el cartel de Ciudad Mega, que no lo he dicho exactamente donde estaba en el mapa Pero sería por esta zona de aquí, vale gente, por esta zona de aquí Y por cierto chicos, recordad que podéis utilizar el Código Sin Sangre en Apoya a un Creador Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que mi gente, ya sabéis, Código Sin Sangre en Apoya a un Creador Bueno, y la última ubicación sería Cantera Cinética, vale, justamente aquí Y en concreto tenemos que dirigirnos a esta zona de aquí abajito, vale Donde se encuentra la máquina de mejora, vale, para que tengáis en cuenta Es decir, aquí abajito, vale Venimos por aquí Y aquí al lado de la máquina, donde está esta mesa, aquí encima habrá que colocar el último de los carteles Y bueno chicos, eso sería todo, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, dejad por ahí vuestro like y suscribiros al canal Nada más gente, chao